MUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUM La pobre Rosita se quedó viuda y no tiene dinero para comer. Le quedaron pequeños tres muchachitos y ha comenzado todo a vender. Hoy vamos a bailar, hoy vamos a bailar, hoy vamos a bailar, hoy vamos a gozar, con el ritmo del grupo de amor. Hoy vamos a bailar, hoy vamos a cantar, hoy vamos a gozar, con el ritmo del grupo de amor. ¡Mila del cocuente! ¡Baila mi cumbia! ¡Ey, ey, ey! ¡Uuua! ¡Baila que sabor! Music, Music World Music World Music World Un nuevo estilo D-D-D-J Tony Music World Music World Allá viene el cafetero, señor juez Con su canto lastimero del café Allá viene el cafetero, señor juez Con su canto lastimero del café ¡Epa! Music World En grabación D-D-D-D-D-J Tony Music World Music World ¿Por qué me hiciste trampa? Jugaste con mi vida ¿Por qué me usaste así? ¡Ay! 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 D-D-D-J Tony Music World Un nuevo estilo Un nuevo estilo Tiene que ser bailado Tiene que ser bailado Tiene que ser melado Si me pones el bojado en la boquita O me dejas que te encante con mi tanga O si acaso se te estrangula la vista Al mirarme por insta no es mi falta ¡Ay! Tiene que ser bailado Tiene que ser melado Tiene que ser bailado Tiene que ser melado Tiene que ser bailado 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 ¡Suscríbete al canal! J. Tony ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡La rosa! ¡La voz! ¡La voz! ¡La rosa! ¡Oye! Music World Un nuevo estilo Un nuevo estilo En grabación ¡La rosa! ¡La rosa! ¡La rosa! ¡La rosa! Music World Music World No he vuelto En grabación Baile como Juana la Cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baile como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baile como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baile como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baile como Juana la Cubana Music World No se tiene un sabobo bueno Vamos DJ Tony Una vez Vamos Tiene bailar Se dice que soy fea que camino lo manejo Que me chueca y que me muevo con un aire compadre Que parezco un dinosaurio de narices Porque aguda la figura no me ayuda En mi boca es un gusto Y charlo con Luis Con Pedro o con Juan Hablando de mí Los hombres están Critican si da la línea vertil Se fijan si voy Si vengo Yo soy así Music World Se dicen muchas cosas No se el gusto no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que desprecian con mentira O suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite sin suspiro Y se queda así Yo miro retoplado con temor Si fea soy Pobre mule Que de eso ya Yo me enteré Mala fealdad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán que me creí Porque por esta siempre fui Yo soy así Yo soy Betty Vení la fea Music World Yo soy Betty Vení la fea Yo soy así Yo soy Betty Vení la fea Yo soy Betty Vení la fea Yo soy así Mil Anel convenientes ¡Baila mi cumbia! ¡Ey! 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 ¡Una! ¡Vaya que sabor! Music World. Un nuevo estilo. Un nuevo estilo. En grabación. DJ Tony. Music World. Un nuevo estilo. En grabación. Besito de pilón. Suavecito. Besito de pilón. Sabrosón. 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 Oye, papi, dame un poco de tus besitos de loco Eres como hierbabuena, por eso yo soy tu nena Besito de pilón, suavecito, besito de pilón, sabrosón 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 Music World Un nuevo estilo En grabación Dime cómo quitar de mi boca tus besos Music World Dime cómo quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, 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 Una vez, hijo, no te cases Tú te lo buscaste, ella dice Deja de quejarme Music World Un nuevo estilo Un nuevo estilo En grabación